¿Qué es el síndrome de colonia irritable? El síndrome de colonia irritable es un trastorno funcional del sistema digestivo que está acompañado de malestar o dolor abdominal con una alteración en la frecuencia defecatoria. No tiene una causa orgánica como tal, no se ha evidenciado que lo origina como tal, pero siempre tiene que venir con la característica de los siguientes síntomas, que es dolor o malestar abdominal, el cual puede variar la intensidad tanto como que se puede aliviar o se puede incrementar después de la evacuación. Estrenimiento con distensión abdominal o episodios con diarrea. El tratamiento para el síndrome de colonia irritable tiene que ser un tratamiento integral. De primera línea en fármacos tenemos los antiespasmódicos, los cuales van a disminuir o prevenir los espasmos en el músculo liso del sistema digestivo. También tenemos los antiflatulentos, que inhiben o disminuyen la producción de gas en el intestino delgado, disminuyendo la distensión abdominal. En pacientes con estreñimiento se le debe indicar laxantes y en pacientes con diarrea se le debe indicar antidiarréicos. Ahora, si estos tipos de tratamientos no funcionan, en estos tipos de pacientes se le pueden agregar agentes que inhiben lo que es la recepción de serotonina en el intestino delgado y al inhibir la serotonina va a inhibir la motilidad, la secreción y la sensibilidad como tal intestinal. No hay estudios que todavía evidencien que los alimentos puedan causar lo que es el síndrome de colonia irritable. Pero hay muchos pacientes que se han beneficiado en sus síntomas, una mejoría muy grande cuando eliminan de sus dietas comidas como pueden ser comidas grasosas, eliminan lo que son los carbohidratos y los azúcares, eliminan las comidas como los picantes, comidas muy proteicas, también pueden comer más fibra en la dieta y eso ayuda con la mejoría de los síntomas o comer porciones muy pequeñas en varias veces al día para tener una mejor digestión. Ahora, la dieta para cada paciente debe ser individual porque hay alimentos que se consideran alimentos gatillos, o sea, no a todas las personas le van a caer las mismas comidas mal. Hay algunas personas que su alimento gatillo son los lácteos, o sea, cuando consumen lácteos le viene el dolor intestinal, le viene la diarrea o le da el estrimiento. Hay otras personas que pueden ser el café, el alcohol, fumar, o sea, toda dieta de cada paciente debe ser individualizada. ¡Gracias! ¡Gracias!